Un acto con importantes ausencias porque tres de las cuatro asociaciones de víctimas han decidido no acudir. Protestan por el acercamiento de presos de ETA al País Vasco y por los acuerdos del gobierno con EH Bildu. Ainhoa Lujambio. Sí, un homenaje que hoy cumple diez años y que desde hace dos se celebra de forma solemne en el hemiciclo del Congreso y caracterizado por la ausencia de la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo que dicen que el gobierno les ha excluido en su casa, en la Casa de la Democracia, porque han adoptado decisiones que influyen a todos los españoles con partidos políticos que no condenan la violencia de ETA. La aritmética parlamentaria no debería ser jamás la coartada para encontrar atajos que permitan eludir las consecuencias que nuestro ordenamiento prevé como respuesta a los actos de quienes aterrorizaron nuestro país durante décadas. No todo vale por conseguir los apoyos necesarios para gobernar. No todo vale por aprobar un estado de alarma o unos presupuestos.